Buenas noches. Es usted el primer ministro que visita la sexta noche. Esperamos que sea el primer de una larga serie. Esperemos que sí. Si salgo vivo, a lo mejor los demás vienen. Yo le aseguro que vivo va a salir. Eso es lo mínimo que aseguramos a nuestros invitados, ministro. Bueno, voy a empezar saludando también a nuestros colaboradores. Jesús Barraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Hoy saludo con especial énfasis a nuestra compañera Natibel Preciado. Porque está de enhorabuena. Acaba de ganar el premio Fernando Lara, premio de literatura. Y te doy desde aquí la enhorabuena. Bienvenida Natibel. Felicidades. Felicidades. Estamos muy orgullosos. Gracias. Ahora no, en unos años. Seguro que también Cristina Pardo nos da semejante alegría. Cristina, buenas noches. Bienvenida. Eduardo Inda. ¿Qué tal? Continúa con nosotros. Y el ministro Margaña. Bueno, en primer lugar, señor ministro, lo que tengo que pedir es una cuestión de absoluta actualidad. Me refiero a la participación del señor Cañete, del candidato, el candidato número uno a las elecciones europeas, en el programa de Antena 3 Espejo Público. Según usted que han sido muy comentadas sus declaraciones, según las cuales no estaba a gusto en el debate con la señora Valenciano, porque no podía demostrar su superioridad moral, ya que daba lugar a una interpretación como si la estuviera avasallando o acorralando a una mujer indefensa. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Bueno, yo creo que conozco a Arias Cañete desde el año 60. La expresión no es la más feliz, no ha sido el día más afortunado, pero si eso se ha intentado traducir a una expresión de machismo, el camino es equivocado. Es decir, lo último que ha hecho Miguel Herrero es decir que su principal, su mejor colaboradora, era Isabel García Tejerín, y él ha propuesto a Isabel García Tejerino como ministro de Agricultura. Por tanto, en términos evangélicos y por sus hechos los conoceréis, cualquier atisbo de machismo en Miguel Arias es una impresión equivocada. ¿Pero usted lo calificaría como un error importante, como un desliz? Mire, esta historia de estar aquí en un plató con toda esta gente, con micrófonos, teniendo que hablar prácticamente de todo lo divino y lo humano, te puede llevar a que tengas días mejores y días peores. Y si hay un día peor, pues se entera toda España. ¿Tuvo un día muy malo entonces, señor Cañete? Yo creo que el debate, francamente, en términos de argumentación no ganó, Miguel. Probablemente más de forma estuvo más encorsetado de lo que es él, menos natural, menos espontáneo de lo que es él. Y luego la expresión después del debate, pues no fue una expresión feliz. Y desde luego que no se corresponde para nada con la actitud de Miguel Arias. Una última cuestión. ¿Cree usted que el señor Cañete tendría que haber pedido disculpas? ¿Haber reconocido que fue una expresión muy desafortunada de haber pedido disculpas? Es que honestamente no sé si lo ha hecho. Es decir, no sé si yo he estado viajando de un lado para otro y no sé cómo se ha desarrollado esto. Pero de verdad yo no le daría más trascendencia a este tema. Sobre todo viniendo de la persona en la que viene y con una conducta a lo largo de tantos años que demuestra que Miguel, como es natural, valora a la persona en función de su capacidad, de sus aptitudes, de sus conocimientos y en un caso en función de su género.